¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí en este baño vamos a instalar aquí el piso del shower vamos a utilizar este mármol y vienen mallas como ven se dobla miren porque tienen muchos pedacitos este viene en una malla pegado entonces lo primero que vamos a hacer aquí es trazar una línea para eso podemos poner un pedazo de los que vamos a utilizar aquí pegado a donde va a finalizar lo vamos a rayar y esto va a ser nuestra guía y vamos a poner el otro en el otro extremo igual rayar y ya tirar la línea en medio este bloque de madera lo vamos a utilizar para para chorrar los marmos para que todos se peguen al mortero le vamos a usar una una llana pequeña más o menos de un 8 esto es para que el cemento el mortero no se se salga para arriba luego después andemos ahí batallando pues para limpiarlo entonces vamos a empezar aquí lo vamos a hacer Gracias. Si se le caen pedacitos, por aquí que se le cayeron estos, no importa, que aquí este viene pues en los pedacitos y solo es de quitarlos y rellenable. Ahora lo que vamos a hacer es pasar el bloque este, prensarlo, para que todo quede parejo y todos los pedazos agarren el mortero. De esta manera nos va a quedar parejitos. Aquí no va a necesidad de conectar. Cortarlos con el serrucho o el cortador que traigo, porque hay que rellenar aquí con pedazos. Como ven aquí no más hay que rellenar los pedacitos. Bien, ya va quedando terminado ahí. Bien, ya va.